Anda un pato cojo en la moneda hace como un año y medio. Esa es una buena pregunta, hablando de animales. Si efectivamente anda un pato cojo... Pero es un patito de hule. Ah, no, es el patito de Banco Estado. El patito, el Banco Estado. El patito, el patito. El patito, como el patito de hule. ¿Te acuerdas del patito de hule? Para bañar a los niños. Se desinfló. Ahí está. Exacto. Oye, bueno, quien tenía un patito es quien podría ser el próximo presidente de Chile. Quien podría ser. Queda todavía una larga carrera, una larga campaña, pero tiene posibilidades tanto como el resto de los candidatos, por supuesto, porque va a estar en la papeleta de noviembre. Sebastián Sichel, que nos acompaña esta mañana. Agradecer, porque sabemos que ha tenido una agenda súper apretada, pero se ha hecho un tiempo para conversar con cada uno de los programas de televisión. Y eso, por supuesto, habla de su disposición a enfrentar esta campaña desde una conversación franca y sincera con los medios de comunicación. Bueno, así que muchas gracias, Sebastián. Está con Danilo Villegas. Danilo, gusto saludarte a ti también, compañero. ¿Qué anda de clono hoy día? Bueno, día, José Antonio. Sí, mira, estamos con una chaqueta parecida. Nos estamos viendo acá en el monitor. ¿Te está haciendo la campaña, Danilo? No tiene nada que ver con alguna campaña que yo se aparte, ¿eh? Somos como gemelos, ¿acuerdan de esa película de Noche a Sin Viernes? ¿Qué está bien? 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 Oiga, lo mató. Se mataron juntos, se lo mató. Candidato, le digo ahora. Ya no es más para el candidato. Buenos días. Gracias por estar con nosotros a esta hora con el mucho gusto. Primero que todo, preguntarles, ¿alcanza a celebrar algo desde el domingo hasta hoy día? ¿O ha seguido trabajando intensamente? Porque voy a contar una infidencia. Los móviles iban a ser en otro lugar, pero usted dijo en la oficina, porque tengo que seguir tratando de trabajar cada rato que puede. Buenos días. No, mira, pasa lo que pasa, como decía José Antonio, uno también trata de hablar con los medios de comunicación, de contestar las preguntas que nos hagan. Y me he dedicado harto estos días a eso. Debo confesar que ayer sí hice un asado con mi equipo más chico y nos acostamos, cumplimos el toquequea, pero hubo la celebración necesaria con el líquido necesario, para ser bien transparente, pero un carrete, la verdad, un carrete. Y por eso no lo hice en la casa, porque quedaba en vestigio del carrete. No, mentira. Replicando todas las normas sanitarias también. Nosotros éramos cinco, si era el equipo más chico, pero ayer carreteamos un poco y hoy día seguimos y me voy a tomar una semana bien transparente. Les debo a mi hijo harto tiempo, así que quiero compensarlo una semanita afuera con ellos porque tengo que prepararlos para lo que viene. Breve segundo, quiero interrumpir. Estoy escuchando al muchacho atentamente al candidato. Había un niño, habían tres niños cuando usted fue a votar. Había una cosa chica que se colgaba en la espalda de otro. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Porque yo no me pude perder esa imagen preciosa durante la votación. ¿Cómo va? Esto es lo más rico. Tengo tres hijos. Tengo el Teo, que es el mayor, el de 10, ese que está como agarrado a mis piernas. Tengo al Juli, que tiene ocho, recién cumplió, los cumplió el martes. Y tengo al Teo, que es un regalón chico, ese chascón, que es más loco que una cabra y corre por todos lados y se da vueltas. O sea, que no, muy, muy, muy. Y además, tratando de entender todo esto, porque no entienden mucho y todo bien especial. Y yo me había comprometido que ganara o perdiera el miércoles, nos íbamos a ir una semana afuera, nos vamos a ir a vacaciones de invierno y nos encerramos con ellos. Sí, pues va a necesitar... Vacaciones de invierno y recuperar el tiempo que no le he podido dar. No, claro, y además cargar pilas, porque viene un semestre súper complicado, duro. Y bueno, primero felicitarlo, porque yo creo que hice una súper buena pre-campaña. Yo estuve en la Florida y en otros puntos de la región metropolitana y se notaba que la campaña había surtido efecto, que se había entendido, o que parte importante de la población había entendido el mensaje, eso se valora. Probablemente hay un equipo que está detrás suyo, don Sebastián, que hizo bien la pega. Entonces, cuando las cosas se hacen bien, hay que ser suficientemente honestos para reconocerlo, y en este caso se hizo bien por su parte y también por la campaña de Gabriel Boric, así que felicitaciones por eso. Ahora usted tiene que convocar, convocar al mundo independiente, al mundo del centro y también a la estructura de partidos políticos, que si bien están deslegitimados desde la misma votación, porque un emblema de los partidos políticos como la bien ha quedado fuera, un emblema como los partidos políticos, Daniel Jaude ha quedado fuera, igual usted necesita ahora, desde el discurso y desde la acción, apoyos desde partidos políticos como la UDI, por ejemplo. La propia Evelyn Matei dijo en algún momento que usted no estaba suficientemente preparado para ser presidente de la República, y hay una polémica con la secretaria de la UDI, María José Hoffman, que en Twitter dijo que estaba tremendamente dolida y que ella hubiese preferido votar por un candidato de derecha, como tomando distancia de su figura. ¿Cómo piensa usted convocar a una derecha que probablemente en algunos sectores lo mina con cierto recelo? No me conteste ahora, nos vamos a ir al corte y volvemos a profundizarla. El nuevo T-Club Ceylan Premium es un... Ya, estamos con el candidato Sebastián Sichel, quien podría ser el próximo presidente de nuestro país, eventualmente si gana las elecciones de noviembre. Vamos a ir con un cuestionario rápido, de preguntas súper al hueso, que tienen que ver con las preocupaciones principales de la ciudadanía y los temas, digamos, del programa. Pero yo le había dejado planteada una pregunta que tiene que ver con su sostén, digamos, y su plataforma política. ¿Cómo va a convocar, cómo piensa usted afianzar una relación con un partido donde podría haber fuga de votos? Yo no sé si usted tiene pensado a lo mejor hacer un guiño al Partido Republicano. ¿Ha habido ahí como... Hay una cierta relación que me imagino que hay que construir, Sebastián. La primera gran reflexión, José Antonio, y qué bueno que dijiste lo de la Florida, es que esta campaña se basó en mucha gente independiente y transversal de los partidos. Y la primera lección que tenemos que tener es que uno tiene que aspirar a ser presidente por gobernar con amplias mayorías para hacer cambios y no con pequeñas minorías que piensan igual y que polarizan la situación política. Esa es mi gran diferencia y por eso me siento una persona de centro. A la respuesta concreta de lo de José Antonio Kass y el Partido Republicano, ellos decidieron tener un proyecto propio de derecha más centrado en la derecha y es distinto al proyecto que yo creo bueno para Chile que es una coalición diversa, amplia, mayoritaria y por lo tanto no estamos en el mismo proyecto, súper sincero. No pactaría con el Partido Republicano. No estamos en el mismo proyecto y... No, así bien sincero no, creo que son proyectos distintos y que uno en esto tiene que ser nítido en cómo ve la política. Yo creo en la política mayoritaria, que hay diversidad, que tolera la diversidad y que es amplia. Y entonces la respuesta es súper concreta y cómo pretendo convocar a los otros que están más a la derecha diciendo que vale mucho más la pena proyectos diversos en que hay tolerancia a la diversidad y que construimos proyectos políticos que interpreten a Chile que esos proyectos ideológicos cerrados en sí mismos que lo que buscan más bien es interpretarse a sí mismos. Tenemos que interpretar a los chilenos. La política es un medio y no en fin. Vamos al cuestionario rápido y después vamos a pasar a preguntas más elaboradas. Y vamos a ir uno a uno aquí con mis compañeros Polina Allende Salazar, Simón Oliverio y Roberto Sá. ¿Aborto libre en su programa de gobierno o no? No, no, José Antonio. Yo creo que el derecho a la vida es un derecho que es importante, que tiene que ser protegido desde la concepción hacia adelante y que aquí hay derechos en juego. Por eso estoy a favor de las tres causales. Por ejemplo, cuando colisionan con otros derechos, el Estado tiene que resolverlo, pero libre no. Sebastián Sichel, barrio rojo para el ejercicio del comercio sexual seguro en su comuna, en todo Chile. Chuta, no lo había pensado, Paulina. En principio, no me parece generar como barrios guietos, pero no lo he pensado lo suficiente, pero no me parece generar guietos en general en una sociedad y creo que el tema comercio sexual, considerar el sexo como parte del comercio, me parece complejo, pero tengo que estudiarlo más, no me he metido. La tarea para la casa. Sebastián, ¿cómo está? Sí, tarea para la casa. Pregunta concreta. ¿Ingreso de inmigrantes sin restricción, puerta abierta para todos y todas que vengan de fuera de estas fronteras? Inmigración regulada, como lo hacen todas las sociedades diversas y democráticas en el mundo, que se entre con permiso, con solicitud. En algunos casos creo que hay que hacer, además, oferta de inmigración. Tenemos déficit en médicos especialistas, tenemos déficit en especialistas en paneles solares en Chile, tenemos déficit en especialistas en riesgo tecnificado. Y en algunos lados vamos a tener que provocar migración, pero siempre con una oferta que genera el Estado de Chile. El desorden migratorio perjudica, no a los chilenos, perjudica a los mismos inmigrantes, porque los trae a un desastre que quedan sin papeles, que los condena a la pobreza y que los hace dar vuelta, pero muy fuerte, cuidado, parar el discurso anti-inmigrantes en Chile, porque va a provocar conflicto a los migrantes que entran regularmente a Chile, que cumplen la ley y no solo son bienvenidos, sino que son parte de Chile. Sebastián Sichel, usted en algún momento de su vida política fue demócrata cristiano. La pregunta que quería hacerle es, ¿qué le genera la opción de Jasna Proboste, la opción presidencial, que debiera concretarse, clarificarse, anunciarse este viernes? ¿Qué le pasa a usted con Jasna Proboste? ¿Qué es de Z? Me pasan dos cosas. Me gustaría una democracia cristiana, no tan en el pasado, que quizás debió haber ido a una primaria presidencial, debió haber enfrentado a otro, no designar puertas adentro a un candidato, creo que lo había hecho con la Jimena Rincón además, pero primero una cosa democrática, yo admiraba a la democracia cristiana por su calidad democrática, y hoy día renunció a que sean los ciudadanos que eligen sus candidatos, y eso no me gusta en general, y tiene que ver con mi gran convicción de cómo la democracia cristiana ha ido perdiendo su propia fuerza, en esa lógica de mirarse más a sí misma, de estar más preocupado del bienestar del partido, que de abrirse a la sociedad democrática chilena, incluso en asuntos de libertades, y creo que ahí tengo una diferencia, creo que un partido más del pasado, que tiene muy buenos valores e ideales, pero que tiene poca agenda de futuro en general. Sebastián Sichel, pensiones y seguros de salud, vamos primero a la modificación del sistema de administradoras de fondos de pensiones, ¿Usted plantea, dibuja un sistema mixto, un sistema donde las administradoras de fondos de pensiones no tengan ningún lugar donde haya un seguro estatal? ¿Cuál es su propuesta para el tema de pensiones? Y luego, su mirada respecto al sistema de salud. Miremoslo primero desde las personas. ¿Cómo me imagino las pensiones que reciben las personas con un piso mínimo igual para todos los chilenos? En este caso, nosotros proponemos una pensión básica universal. Después, que todo lo que tú ahorres parte sobre ese piso. Todos tenemos derecho a este piso, pero si tú ahorras en tu cuenta individual, aumentas tu pensión futura. ¿Y quién administra estos fondos? Todos. Y quiero ser bien abierto, que nosotros elijamos. Hoy día, hay solo siete administradoras privadas. A mí me gustaría que haya un ente estatal, que compita por administrar mis fondos, que haya cooperativas, que haya mutuales, que haya ONG. Entonces, que finalmente, muy parecido al modelo australiano, para los que quieran más detalles, mucha competencia. Y que tú puedas elegir, si quieres que te lo administre, una mutual, una cooperativa, que pueda entrar una ONG, si quiere administrar estos fondos, que haya competencia abierta, pero que seamos nosotros que lo administre, incluyendo el Estado. Entiendo. Pero, a ver, el 10% que hoy día tienen las administradoras de fondos de pensiones, ¿usted lo mantendría intocable en una eventual reforma en su gobierno? No, lo que yo haría es que ese 10% tú decidas a quién se lo entregas para administrar. Si quieres, se lo entregas al Estado. Si quieres, a una administradora privada. Si quieres, a una administradora, insisto, sin fines de lucro, que a mí me gusta mucho ese modelo en Australia. Tú decides... La AFP se mantiene. Y eso es bien importante porque los obliga... A ver, pero para ir interpretándolo, las AFP se mantienen. Pero hambre es la competencia. Pero yo decido libremente sobre la totalidad de mi ahorro a dónde quiero que vaya. Si a una AFP, a una cooperativa... A Estados Unidos también pasa eso. A una organización estatal. Estados Unidos tiene el mismo modelo, la verdad. Sí. Y en el caso... Al Estado, al Estado, si quieres... Ya, perfecto. Y respecto de... Incluso organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuál es la diferencia, José Antonio, hoy día? Es que hoy día nos obligan a elegir un administrador privado. Y por lo tanto, lo que te digo es... La plata es tuya. Tú decides quién crees que es mejor. Algunos para querer. Que sea una institución sin fines de lucro. Otros creerán que será mejor el Estado. Y otros dirán... No me importa que lucre con mi plata. Sí me da mejores rentas. Pero que seamos... Y por eso es tan liberal. Que los chilenos elijamos el quién. Hoy día nos obligan que sean los privados. Otros quieren obligar que sea solo el Estado. Yo quiero que nosotros elijamos libremente a quién queremos. ¿Retiro de fondos para, por ejemplo, invertir en una propiedad? ¿Es una idea? Mi programa de gobierno lo dice explícitamente. Para completar el pie de una... El problema de Chile hoy día, de muchas clases medias de una casa. Esto, que tú puedes retirar hasta lo necesario para dar el 20% de pie de tu vivienda, del fondo de pensiones y con eso comprar una casa porque lo que estás haciendo en el fondo es una forma de ahorro patrimonial para tu pensión. Una casa es el mejor patrimonio que puede tener una persona y se puede retirar para eso. Perdón, José. Disculpa hacer una... Para dar el pie de tu vivienda y además de las enfermedades terminales. Sebastián, el tema ahí que a mí me causa ruido de lo que plantean ustedes es que si queremos mejorar las pensiones, no va en el mismo sentido. No se puede mejorar las pensiones y permitir que la gente saque ahorro. O es lo uno o es lo otro, pero ambos es imposible. Es una ecuación que no da. Entonces, ahí yo no entiendo eso. Me causa ruido. No, por eso es un autopréstamo, es a cambio de que tu cotización aumenta marginal. Es 0,2. Es 0,2. En vez del 10, pasa a ser el 10.02. Por lo tanto, lo vas recuperando con un aumento sutil de tu cotización en el futuro. Como es de largo plazo, por lo tanto, tú recuperas eso que retiraste. Pero cuidado, que no sirve de nada tener una muy buena pensión. No, perdón, una mala pensión cuando viejo, si no tienes un patrimonio y tienes que pagar igual arriendo. Y por lo tanto, es una forma también de crear ahorros futuros, pero un autopréstamo. Como para decirlo, es lo más simple, también es parecido a lo que hace el modelo australiano. Es que tú te prestas tu propia plata, pero el pago de las cuotas es sin interés. Lo que haces es en bajo aumento de la pensión y tienes 20 años normalmente para pagar hacia adelante ese pie. Y no se lo pidas a un banco, que es lo que hace mucho el chileno en un crédito de consumo, con tasas que están sobre el 11 o 12%. Esto es el mejor de los casos de los créditos de consumo hoy día que están bajos. Esto entonces es una locura. Es mejor prestarte tu propia plata y devolverlo con un aumento sutil de la cotización. Sebastián Sichel, ¿quieres llegar a la moneda? Tienes que llegar a la moneda con los apoyos de la derecha y con el apoyo del centro izquierda. ¿Qué le dices entonces a la gente derecha que te oyó decir fuerte y claro que Pinochet era el hombre más malo del mundo? Mira, dos cosas, Paulina. Primero tengo que llegar con el apoyo de la gente. Ojalá, hay una mala mirada de la política como que los partidos administran los votos. En Chile hace mucho tiempo hay una rebelión y una rebeldía a los chilenos que ellos votan porque creen que es mejor para su propio futuro. Bienvenido. Muy mala esa idea de la política antigua, que los políticos administran votos. Mi posición sobre Pinochet no es nueva. Lo hablamos, Paulina, ahí mismo hace algunos meses. Si alguien cree que yo apoyé a Pinochet, no lo hice. No lo hice en los 90. Probablemente mi definición inicial, siendo un liberal en la Universidad Católica, de no aliarme en ese tiempo con el centro derecha de los criminalistas era porque apoyaban en ese tiempo al mundo Pinochet. Yo quiero construir una nueva centro derecha con el centro democrática en que no tenga complejos en esta discusión. Obvio que hay distintas interpretaciones sobre el pasado. La mía es clara, no es novedad. No creo que nadie se haya sorprendido. Y por lo tanto, esa es mi posición sobre el pasado. Pero al final, la política debería tratarse mucho más también de qué vamos a hacer. Y no solo lo que pasó, me molesta crear esa conversación siempre y que termina la política atrapándola entre Pinochet y Allende todos los días. Y eso es lo que impide que podamos interpretar a la gran mayoría de los chilenos que eso les importa, pero no es lo esencial. Ellos quieren vivir mejor en los próximos cuatro años y quieren gobiernos para eso. Y con respecto al voto de centro izquierda, que le responde a quienes dicen que eres la carta tapada del presidente Piñera y que finalmente eres más de lo mismo, que no cambió lo que estaba pidiendo la gente. ¿Y por qué lo vas a hacer tú? Sí, ahí, Paulina, dos cosas. Que los adversarios traten de ponerte mote es parte como de cualquier competencia. Pasa hasta en el fútbol. Yo soy lo que soy. Aquí está mi programa. Ahí está mi proyecto de gobierno. Los que me apoyan son públicos. En general, los que me han apoyado finalmente son públicos. La gente va a votar al final por lo que cree mejor. Toda esta discusión la tuve antes en la campaña primaria y parece ser que los chilenos creyeron mucho más en lo que yo decía ayer que en los motes que te ponen los candidatos. Al final, esa forma de hacer política es tan caenícola porque lo que hace finalmente es tratar de decir mira, el otro es esto, el otro es esto. Quizás el gran cambio de la política tiene que ser más decir ¿qué soy yo y qué represento? Yo tengo clarito lo que represento. Es una persona de centro, liberal, que cree en reformas bien hechas, que condena la violencia, que no le gusta el desorden en general, que cree que tenemos que recuperar la protección de los ciudadanos a través del Estado, pero que también tenemos que creer en el emprendimiento, que en realidad lo que mueve la economía son la gente que hace sus negocios y trabaja todos los días y el Estado hace justicia. Entonces, al final, gran cambio conceptual de lo que viene y por eso probablemente a esa centro izquierda le está yendo tan mal, Paulina, no marcan en la encuesta y todo, es que su gran conversación siempre ha sido no tener un proyecto político, sino hablar más del resto. Yo en general no hablo de la centro izquierda, no hablo del resto, hablo de lo que yo creo bueno para Chile y eso es finalmente lo que espera alguien en el lien de su casa que está viendo la televisión y diciendo, bueno, este gallo o este gobierno, ¿por qué va a ser bueno para mí? Llamado también a la centro izquierda, al otro lado, que hablen más de sus proyectos porque les va a ir mejor probablemente las elecciones. Sebastián, es difícil de probar que usted sea o no el candidato de Sebastián Piñera porque él nunca lo dijo públicamente, pero sí se puede comprobar que usted recibió apoyo y financiamiento del empresariado de Chile, de grande empresario, solo para tener algunos datos, por ejemplo, el señor Jorge Rasur y fundador de CERFIN, que además en su momento le dijo a la diputada Carmen Ger que parecía mono, para tener también ahí en el momento. Oye, una cosa ahí, Jorge Rasur no me... Jorge Rasur no me... Jorge Rasur me ha apoyado públicamente y estoy muy orgulloso de eso, pero que yo sepa no me ha puesto recursos, pero bueno, es un buen mensaje también para que... Va a tener que pasarle la boleta entonces. Es un público, ni un proceso, exacta vez. Sí me ha apoyado en Twitter y en todos lados, estoy muy orgulloso. Hay varios empresarios que le pusieron el lucro a su campaña. Solo un cortito para terminar la pregunta. Hay varios empresarios, del gran empresario chileno que le puso el lucro ahí a su campaña y está bien porque también tiene su poder de decisión. Pero esos empresarios apoyan la visión que usted tiene de Chile, una visión que como lo hemos escuchado es transformadora, que busca cambio. Ellos son parte del establishment, saben lo que está establecido previamente, de los poderes fácticos. ¿Son parte también de ese cambio? ¿Los tiene que convencer o no? Bueno, espero que sí porque pusieron plata con mi programa y con lo que yo digo públicamente y no en privado y esa es la gran gracia y transparentemente. Una cosa bien importante que se ha dicho mucho de las platas. Ojo, yo cuando uno es candidato independiente o recibe o busca apoyo o te financian los impuestos de los chilenos. Otros candidatos de todos los sectores tienen partidos que reciben más de 100 millones mensuales de los impuestos de la señora que paga el IVA cuando compra pan, cuidado, cuando se instala este discurso que finalmente la política solo puede ser financiada por el Estado porque lo que termina siendo finalmente es que se transforma en una burocracia cerrada. Yo estoy muy orgulloso de con mi programa, con mis ideas de libertad, con los cambios que propongo, gente de emprendedora o empresarios hayan querido apoyarlo sin que yo haya cambiado una coma de lo que hablo aquí, hablo en público, hablo en privado. Ese es el orgullo de haber ganado esta primaria, de siendo quien soy, con mi historia política pasada, defendiendo lo que creo, con la gente que me apoya públicamente, obtuve los votos que tuve y gané una primaria. Es el gran error, insisto en la idea de las caricaturas, es decir, como parece ser que no lo debería apoyar nadie, que solo lo tiene que financiar un partido, cosa que yo no tengo financiamiento y que bueno, porque tuve que levantar una campaña con mis ideas, con gente independiente. Cuando José Antonio decía lo de la Florida, te quiero contar algo, yo no pagué brigadistas moviendo banderas, o gente que movía bandera en Chile eran independientes, 12.000 personas, que algunos emprendedores también y que pusieron lucas también y movían banderas porque creen en un proyecto de cambios en paz. Y yo creo que eso es lo bonito de lo que pasó en esta campaña. Yo que soy bastante políticamente incorrecto, después me tiran la oreja, todas esas cosas, pero bueno, yo creo que usted llegó a salvar a la derecha, más recalcitrante, más añeja, o sea, si la derecha no lo ve usted como un salvador real, la verdad es que están absolutamente ciegos. O sea, el salvador de los movimientos conservadores hoy día en Chile se llama Sebastián Sichel. Punto. Entonces, no tienen nada que ponerse a chistar, si es que lo apoyan o no lo apoyan, que se pongan a trabajar por su campaña y ya está, porque no tienen muchas más posibilidades. Le quería preguntar por un tema que tiene que ver con lo que a la gente le preocupa, que es el sueldo. No podemos seguir viviendo en un país, Sebastián, donde la mayoría de las personas ganan 400 mil pesos, discúlpeme. O sea, donde las personas ganan 400 mil pesos y un arriendo de una pieza vale 300. O sea, ahí hay un espacio que ni un economista, ni un político, ni un especialista ha logrado explicar cómo se puede reducir, porque es una locura, o sea, es verdaderamente una locura. Un país que pretende ser desarrollado donde la familia chilena, la mayoría de las personas gana 450 mil pesos, 500 mil pesos, ya 600 mil pesos es una cosa, pero que hay que darse con una piedra en los dientes y en una lista de medicamentos te gastas 100 mil pesos. Yo entrevistaba en la Florida a un mencionado que gana, no sé, 250 mil y se le van 120 en medicamento. Uno va al supermercado y si no llega con 100 mil pesos, la verdad es que no llega a fin de mes. Entonces, ¿cómo poder valorizar el trabajo de los ciudadanos para que al menos puedan financiar 30 días del mes? Y nadie quiere lujos, nadie quiere que te regalen nada, nadie quiere Mercedes-Benz, ir de vacaciones a Europa, ni nada. Uno quiere pagar su casa, pagar su comida, la educación de sus hijos, vestirse y ¿quién va a querer además abrazar su trabajo si su trabajo es subestimado por el mercado? Entonces, ¿cuál es su propuesta para ese Chile? Mira, José Antonio, comparto la reflexión, la verdad va a ser justo con los datos, además, la mitad de los chilenos ganan menos de 400 lucas, esa es la tragedia de los promedios que nos engañan en Chile, la mitad, por datos socioeconómicos, ganan menos de 400 lucas. Entonces, tenemos un problema grave y ahí está el germen de lo que ha pasado desde octubre. ¿Cómo corregirlo? Y ahí probablemente hay distintas versiones. Yo creo que hay que corregirlo de dos formas, primero con transferencias directas del Estado al bolsillo de las personas. El Estado de Chile hace y ha crecido mucho en los últimos 10 años, pero si tú ves cuánta plata le llega a esa persona de apoyo estatal, es bajísimo, se queda mucho en burocracia, en aumento de cupo en el Estado, en creación de ministerios, pero le llega muy poco. Y yo propongo transferencias bien concretas, pensión de alimentos a todos los niños que no reciben pensión en Chile, los hogares más pobres de Chile, la mujer es jefa de hogar, el papá desaparece, esa mujer tiene que trabajar y mantener sola al hijo y por lo tanto hace lo mismo que hace Francia y España, es que el Estado paga esa pensión si el hombre no la paga y con eso aumenta el ingreso de su hogar. La segunda es la devolución del IVA. Es raro, ya que hablamos recién del financiamiento de la política, que una persona pague el IVA para financiar el Estado, por ejemplo, para financiar los partidos políticos y no tenga lo suficiente para vivir. Y yo propongo lo mismo que hace Colombia, devolverle el IVA de los medicamentos y los alimentos a la mitad de los hogares de Chile. Justo a los que están bajo 400 mil pesos, se le devuelve el IVA y es un cheque que le llega a fin de mes. Y la tercera transferencia que empecé haciendo como ministro, que es el ingreso mínimo garantizado y que tú dices que nadie va a ganar menos, no es 400 exacto, pero porque es una curva que va saliendo, no se acaban los 400, pero tú le vas diciendo yo te complemento ingresos con apoyos estatales que hacen que estés en un piso mínimo hacia adelante. Pero hay una segunda dimensión del problema. ¿Piso de cuánto? José Antonio, la clave para salir de la pobreza es... ¿Piso de cuánto? ¿Cuánto el piso? No, el piso, es que el piso es 400, pero es que es una curva, porque cuando tú cortas en blanco y negro el Estado, lo que te dice alguien es que si gana 401 no recibe nada, entonces lo que yo propongo es una curva que se explica mejor entendiendo que algunos van a recibir hasta 100 mil pesos y otros 3 mil pesos, entonces pasan los 400, pero no es para poner un desincentivo que lo que le pasa siempre a la clase media, si ganar 400, dos recibes cero, en realidad es una curva, ese es el piso, pero hay una curva que va saliendo hacia arriba. Y lo último más importante, que es mi diferencia con Jao y probablemente con lo que representa mucho ese mundo más de extrema izquierda, es que la pega en Chile la generan principalmente las pymes y particularmente las microempresas. 700 mil empleos en Chile lo generan 700 mil micropymes que se contratan a sí mismo. Por eso la ilusión de los sueldos mínimos no funciona, porque en realidad el empleador es el mismo que el dueño, el que tiene el carrito a los completos y lo atiende y contrata a su señora. Dos empleos por cada una de esas pymes. Ellos no pueden subir los ingresos porque no imprimen billetes. Es cuántos completos venden a fin de mes lo que les permite pagarse un más o un peor sueldo. Entonces, la fórmula siempre va a tener que incluir apoyo directo a emprendedores y pymes con subsidios y créditos más blando, porque si no, lo que haces es subir los sueldos mínimos y sacar de mercado a muchos emprendedores que se están sacando la cresta y no se pagan más no porque sea un explotador, sino porque no puede pagarse más. La polémica frase de Daniel Jaue. Sí, quiero seguir sobre la misma línea. Ha habido un consenso, Sebastián, en que el sueldo mínimo debiéramos llegar muy luego en torno a 500, 550 mil pesos y ahí me engancho de la polémica. La candidatura de Jaue decía una pyme si no puede pagar un sueldo de 500, 550 mil pesos, que es lo mismo que no pagar el arriendo, que no es lo mismo que pagar la luz, entonces esa pyme no puede seguir existiendo. ¿Usted está de acuerdo con esa premisa, con esa mirada? Vamos a ir a comerciales y a la vuelta... Eso es una locura. ¿Una locura? Ya, a la vuelta lo escuchamos. Dejáse con los puntos de suspensión. La desarrolla, la desarrolla.